Cada vez hay más personajes, cada vez hay más equipos y combinaciones que puedes llevar en Genshin Impact, pero si eres una persona normal, seguramente no tengas a todos los personajes. Muy probablemente si diste click en este video eres una persona free to play y te has negado a darle aunque sea un centavo yo verso en los años o meses que lleves jugando. Si es así te felicito, eres fuerte por aguantar la tentación, y si te identificas con esto pero aún así quieres conseguir ideas para equipos y composiciones que puedes llevar con personajes que ya tienes o que estés planeando en sacar, este video es perfecto para ti. Veremos 7 equipos totalmente free to play. ¿Y a qué me refiero con totalmente free to play? Pues para armar esta lista me puse dos reglas para los personajes que van a entrar en este video. La primera, cada equipo tendrá solamente uno o máximo dos personajes 5 estrellas, pero para hacer esto todavía más free to play, también incluiré personajes del banner permanente que seguramente ya tengas. También veremos personajes del banner promocional, pero eso nos lleva a la segunda regla. Y es que si incluye un personaje del promocional, este no podrá depender de constelaciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el equipo de Raiden Hipercarry podría solo llevar a un personaje 5 estrellas si reemplazas a Kazuha por Sucros, o incluso a sí mismo podría entrar ya que no rompe la regla de máximo dos personajes 5 estrellas, pero para que este equipo funcione es prácticamente obligatoria la C2 de Raiden, cosa que no todos tienen. Así que dicho todo esto, y habiendo quedado claro las reglas de este video, comencemos. Empezamos esta lista con una competición que ya es todo un clásico en este juego. En cualquier listado de mejores equipos encontrarás al National Team, International Team, Ball National o cualquier variación similar. Pero básicamente lo podemos reducir a dos personajes que son como el núcleo de esos equipos, Xiangling y Bennett. Y como dije en el video pasado, todo el mundo tiene esos personajes, sobre todo si ya tienes tiempo jugando. Xiangling es un personaje gratis, por lo que es evidentemente que si la tienes o la tendrás, es un personaje que mejora bastante con constelaciones, sobre todo si la tienes a C6, pero que no son necesarios para que este equipo funcione. Bennett por su parte también es de los primeros personajes, por lo que muy seguramente ya lo tengas a C1, y la idea de este equipo es hacer vaporizados constantes aprovechando la ulti de Xiangling. Y para esto necesitas un personaje Hydro, y que mejor que uno de los mejores personajes de este elemento y que también es de 4 estrellas, Xingqiu. Originalmente estos tres eran la base de esos equipos, sin embargo, ahora Xingqiu también lo podría reemplazar por Yelan, pero de nuevo, esto no es necesario. La idea aquí es usar la mayor cantidad de personajes 4 estrellas posibles, ya que queremos equipos free to play. Teniendo estos tres ya podrías hacer vaporizados, Bennett amplifica el daño y sirve como batería para recargar más rápido el pironado, y Xiangling hará las reacciones. Pero nos falta uno, y este último spot es a tu elección. Podrías rellenarlo con Tartaglia, por ejemplo, que es de las opciones más populares, con Yelan, con Raiden, o si quieres hacerlo todavía más free to play, el equipo original incluía a Chongyun, por lo que puede ser también una opción. O si quieres incluir a Nemo para bajar resistencias elementales, Zucros también es una opción excelente. No solo por esto, sino porque también te aumenta la maestra elemental del equipo, cosa que vas a querer siempre en este team. Así que tienes infinidad de variaciones y cualquiera servirán. El núcleo de este equipo incluye personajes de 4 estrellas, incluso podrías hacer más variaciones, por ejemplo, podrás reemplazar a Xingqiu por Bárbara para aplicar daño Hidro, a Xiangling por Jin, si combinas Ulti con el de Bennett aplicarás daño Piro constante, Jin es un personaje del permanente que seguramente tengas, a Bennett lo podrás reemplazar por Diona, por ejemplo, en caso de que no lo tengas, y el último lugar ya lo podrías rellenar a tu elección, por lo que tienes una gran cantidad de personajes que puedes usar en este equipo. A partir de aquí, empezaremos con el elemento y las composiciones que son las más free to play que te puedes encontrar en este juego, Dendro y todas sus diferentes composiciones. En este puesto hablaremos de Hyper Bloom. La reacción de Hyper Bloom se genera cuando aplicas daño Electro a los Blooms que dejas cuando mezclas Hidro más Dendro, los núcleos estos que aparecen aquí. Es un poco difícil de entender, sobre todo cuando no tienes mucho tiempo jugando, pero hay una infinidad de guías que te explican más a detalle cómo funcionan las reacciones Dendro. En este video veremos solamente los equipos. En esos equipos, el personaje Electro es muy importante, ya que es quien hará la reacción, por lo que es el que tendrás que buildear a Maestro Elemental. Esto quiere decir que esos equipos, además de free to play, también son muy fáciles de buildear. Prácticamente solo tendrás que concentrarte en buildear a full Maestro Elemental al personaje Electro. El resto de personajes con que lleven el set más recomendado estarán bien. Ahora, ¿qué personajes puedes llevar? Los dos mejores personajes Electro que te puedo recomendar son Kuki Shinobu y Raiden Shogun. Su aplicación de daño Electro es la más constante y la mejor que te puedes encontrar de entre todos los personajes de este elemento. Lo mejor de todo, en caso de que te decidas por usar a Raiden, que es un personaje 5 estrellas, es que no requieres ninguna constelación para que esta funcione. Es más, no requieres ni su arma. Si la llevas con la lanza, la perdición del dragón, la que te da Maestro Elemental, es más que suficiente. De nuevo, para esos equipos solamente requieres Maestro Elemental en el personaje Electro, por lo que con que tengas el personaje vas bien. Kuki también es una muy buena opción, de hecho, para muchos es la mejor opción para esos equipos. Su aplicación de daño Electro constante y su curación la hacen ideal para esas composiciones, y además es un personaje que escala con Maestro Elemental, por lo que incluso podría ser una mejor opción que Raiden. Te di esas dos opciones, pero realmente cualquier personaje Electro puede servir. Fischl, Beidou o Lisa, que es un personaje que ya tienes. Ya tienes al personaje Electro, pero ahora te faltan Dendro e Hydro. Pues para Dendro, tengo tres opciones ideales y que veremos a lo largo del video, se repiten en cada composición Dendro. Nahida, sería el personaje perfecto para esto. E igual, no requieres constelaciones o su arma para que funcione. Básicamente, su función aquí es aumentar la maestra del equipo y aplicar Dendro a los enemigos. Si no la tienes, el Traveler Dendro es la mejor opción para suplirla. Personaje que literalmente todo el mundo tiene. En caso de que no te guste el Traveler, también podrás usar a Koli. Personaje que también es gratis y que también tienes. Y para el personaje Hydro, necesitas de preferencia uno que aplique daño Hydro fuera del campo de batalla. La opción perfecta y más free to play es de nuevo Shinkyu. Aplica mucho daño Hydro y además te servirá como un personaje defensivo en caso de que no lleves un buen healer. También podrás reemplazarlo por Yelan en caso de que la tengas, pero de nuevo, no es necesario. Recordemos que queremos hacer esto lo más free to play posible. Y el último spot es a tu elección. Lo podrás incluir con otro personaje Dendro o con otro personaje Hydro. O incluso con un personaje Anemo. Si haces esto, el que te recomienda es Azucos. Personaje de 4 estrellas. Como les dije, Dendro tiene las composiciones más free to play friendly que te puedes encontrar en este juego. Ya vimos Hyperblom, pero si quieres una forma de jugar todavía más fácil, puedes jugar una composición de Agravite. Esta reacción se da cuando un enemigo afectado por Quicken recibe daño electro. Esto amplifica el daño electro que haga tu personaje. De nuevo, sé que si eres un jugador nuevo, esto puede sonar confuso, pero es muy simple. Si aplicas Dendro y después electro a un enemigo, este será afectado por Quicken. Lo podrás ver cuando veas esta aura verde en el enemigo. Después de que lo veas así, es cuando deberás usar el daño electro que quieres amplificar y con eso harás la reacción de Agravite. Es relativamente más fácil de jugar que la anterior, pero a diferencia de Hyperblom, donde solo requieres maestría, esas composiciones sí requieren un poco más de inversión en artefactos para tus personajes. Sobre todo para el main DPS o sub DPS electro que elijas. Artefactos con probabilidad, daño crítico, ataque o lo que sea que necesite tu personaje. Maestría también viene bien en este caso. Para los personajes electro que puedes usar, de nuevo, pueden ser cualquiera, pero te tengo que recomendar 3 main DPS que vienen excelente para este tipo de equipos. La primera es Yae Miko. Realmente esta es la mejor forma de jugar a Yae y el por qué mejoró mucho en las Tierlys desde la llegada de Dendro. Además de que es un personaje que también escala con Maestría Elemental, por lo que viene muy bien para hacer las reacciones elementales. Sino también puede venir muy bien, que es un personaje que de hecho está pensado para ese tipo de composiciones, pero si no tienes a ninguno de estos, te puedo recomendar a Keqing. Esta reacción revivió por completo a Keqing. Pasó de ser un personaje olvidado y afectado por el Power Creep, a volver a ser viable en uno de esos equipos. Y ahora, en caso de que quieras hacerlo todavía más free to play, Fischl también viene perfecta para esos equipos. Generalmente en estas composiciones vas a jugar con 2 personajes Dendro y 2 Electro, así que por lo general requieren a un sub DPS Electro también. Los que te puedo recomendar son Raiden Shogun otra vez, Beidou y Kuki Shinobu otra vez. Las 3 cumplen una función similar al aplicar más daño electro fuera del campo de batalla, pero si quieres hacerlo todavía más free to play, Lisa es perfecta para ese tipo de equipos e incluso hasta podría ser lo mejor que varias 5 estrellas que ya mencioné, todo gracias a su Ultimate. Para el caso de él o los personajes Dendro que decidas llevar, de nuevo, las 3 opciones más viables son Najida, el Traveler Dendro y Koli. Tignari, que es del permanente, también viene muy bien para ese equipo, pero en general, el único personaje 5 estrellas que necesitas, o no tanto que necesitas, pero que más te recomiendo tener para jugar con Dendro, es Najida. Si la tienes, el resto de personajes, mientras sean del elemento correcto, vendrán bien. El último puesto de este equipo lo podrías usar con otro personaje Dendro o con alguna Nemo, y de nuevo, si quieres una Nemo, su cross puede servir muy bien. Y por último, y ya para salir de Dendro por fin, tenemos a las composiciones de Bloom. No me voy a extender mucho en este punto, ya que es algo parecido a las dos composiciones que ya vimos, pero para este equipo solo necesitas personajes Dendro, obviamente, y personajes Hydro. Al combinar estos dos elementos, dejas estos núcleos Dendro que explotan después de un tiempo y hacen daño tanto a tus personajes como a los enemigos, por lo que para esos equipos vas a requerir sí o sí a un healer. Sabiendo esto, los personajes que te puedo recomendar son de nuevo, Najida, el Traveler Dendro, si no la tienes, Kabe y Baizu también pueden venir muy bien. Y para los personajes Hydro, la mejor 100% para hacer esto es Nilo, personaje totalmente pensado para ese tipo de composiciones. De nuevo, no requieres constelaciones teniendo la C0 basta, pero si no la tienes, también cualquier personaje Hydro puede funcionar. Kokomi también es perfecta para llenar este espacio, tanto de healer como de personaje Hydro, pero para no saturar el equipo de personajes 5 estrellas, también podría usar a Bárbara, que también es Hydro y también es healer, o a Xingqiu, que también es Hydro y también te puede curar. El resto de miembros ya es a tu elección. Para los dos siguientes equipos, volvemos con los dos mejores personajes Pyro, Sanlin y Bennett. De nuevo, son personajes que seguramente ya tienes y que también seguramente ya tienes armados. En este caso, no están aquí para ser vaporizados o reacciones, ya que jugaremos una composición de Monopiro. Estos equipos son muy fáciles de armar, porque los dos personajes más importantes son estos dos, y ya los tienes. Para los otros dos personajes, te tengo varias opciones. La primera es Dejia. Sí, por más malo que sea este personaje, puede ser viable para ese tipo de composiciones. Es un personaje del permanente que probablemente ya tengas, aunque si no la tienes, al que seguramente sí, es Adilu. También personaje del permanente que existe desde los inicios del juego y un muy buen DPS en su tiempo. Para esas composiciones, aún sigue siendo viable. El objetivo de tener estos dos es que sean tus DPS principales mientras Sanlin se queda como sub-DPS y Bennett como el support del equipo. Para terminar con este team, también tendrás que incluir un personaje a Nemo, para bajar la resistencia Pyro a los enemigos. Realmente puede ser cualquiera. La opción más free-to-play que te puedo recomendar es de nuevo Zucros, pero Kazuhai y Jin serían mejores opciones. Jin también es del permanente, así que seguramente la tengas, pero si no, no te preocupes. Con Zucros también irás bien. Si les doy 100% sincero, estas composiciones no son mis favoritas, ya que no son muy divertidas de jugar. No hace reacciones y las mecánicas de los personajes que usarás no son las más entretenidas, pero te pueden venir bien contra ciertos enemigos y es un equipo que puedes armar muy fácilmente. Continuamos con personajes Pyro, pero en esta ocasión les tengo equipos diferentes, ya que nos centraremos en hacer la reacción de derretido o derretido inverso más específicamente. Esto pasa cuando un enemigo afectado por Pyro es atacado por Krio. Esto quiere decir que tendrás que tener personajes que apliquen daño Pyro constante para esto. De nuevo, las mejores dos opciones son Shangling y Bennett. Recuerda que el ulti de Shangling no tiene ICD, por lo que cada golpe de su ulti aplica daño Pyro a los enemigos. Bennett por su parte es el mejor acompañante para Shangling, así que van muy bien los dos juntos. A esto los acompañarás con uno o dos personajes Krio. Los que más te puedo recomendar son dos, Kaella y Rosaria. Ambos funcionan prácticamente igual, con su ulti aplicarás daño Krio haciendo la reacción de Reverse Melt. Realmente el único personaje obligatorio para este equipo es Bennett, ya que a Shangling la podrá reemplazar por Jin o por Kazuha. Así que mientras tengas a Bennett más uno o dos personajes Krio, este equipo funcionará. Y por último tenemos dos equipos orientados a un personaje nuevo, Gamin. Este personaje lo he estado probando en los últimos días y he de decir que me ha sorprendido bastante. Para ser un personaje de 4 estrellas, está muy fuerte realmente. Y es un personaje muy divertido de jugar. Sinceramente no le piden nada a otros DPS Pyro de 5 estrellas. Y lo mejor de todo es que si estás viendo este video, mientras el rito de la linterna está activo en este año, lo puedes obtener completamente gratis. Ya que recuerda que te regalan un personaje de 4 estrellas de Liyue cada año. Es un personaje que mejora mucho con constelaciones, pero que para nada son necesarias. Ya veremos más adelante lo que un Gamin C0 puede hacer. Los dos equipos que tengo para este personaje son muy parecidos a los que llevarías con Jutao, pero reemplazándola por Gamin, obviamente. El primero es un equipo de vaporizados clásico. Gamin, Shinkyou, Yelan y en este caso Bennett. A diferencia de Jutao, Gamin sí aprovecha la curación y el bueno de ataque que te dará el ulti de Bennett. El último spot lo podrías ocupar con un personaje Nemo, ya que al tener a Bennett o con el mismo Gamin, es más fácil aplicar el daño Pyro para imbuirlo con a Nemo y así bajar resistencias con el set de Sombra Verde Esmeralda. A diferencia de Jutao con quien es más difícil hacer esto, ya que depende mucho de su habilidad elemental y al no tener otro personaje Pyro, esto se vuelve más complicado. Para este equipo no es necesario que lleves a Yelan o a Shinkyou en el mismo equipo, ya que Gamin no necesita tanta vida como si lo hace Jutao, por lo que la consonancia Hydro aquí no es necesaria. Cualquier personaje de Nemo viene bien, pero si quieres hacer todavía mejor este equipo, si sacaste a Shinkyou, tendrás el mejor team posible. Gracias a su ulti podrás hacer más ataques descendentes, lo que maximiza tu daño. Cubre el rol de personaje Nemo que necesitas y demás te cura, lo que es importante ya que con Gamin quiere estar siempre por encima del 50% de vida. Además, si tiraste por Shinkyou, es muy probable que tengas constelaciones de Gamin, por lo que es un ganar-ganar para ti. En caso de que no la tengas, de nuevo, cualquier personaje de Nemo viene bien. El segundo equipo es prácticamente igual, pero haciendo derretidos en lugar de vaporizados. Para esto, la mejor opción es reemplazar a Shinkyou o Yelan por Kaeya, personaje que todo el mundo tiene. El concepto es el mismo, solo que en esta ocasión aplicarás daño crío en lugar de Hydro. De nuevo, el último spot del equipo lo puedes cubrir con cualquier personaje Nemo. Estos fueron solo algunos de los equipos más free to play que puedes encontrar. No solamente te di equipos tal cual, sino que te di opciones de composiciones o diferentes personajes que puedes ir mezclando para crear tus propios equipos, siguiendo las bases que ya mencioné. Cualquiera de estos teams deberá de ser suficiente para pasarte cualquier sala del abismo o cualquier contenido que tenga el juego. Así que déjame saber tu opinión en los comentarios, qué otros equipos o recomendaciones nos puedes dar, o qué te parecen las que ya mencioné en este video. Antes de que te vayas, recuerda que tienes que darle like al video si te gustó o te fue útil. Si no te gustó o no te fue útil, también dale like a este video, deja un comentario, lo que sea que quieras compartir, y no te olvides de ir a seguirme a la plataforma morada, porque seguramente esté en vivo en este momento. También puedes unirte al Discord oficial del canal o seguirme en mis demás redes para estar más en contacto conmigo. Sin más que decir, gente, yo me despido, mi nombre es Tony, y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye.